bienvenido gente a otro vídeo del cofre de los videojuegos hoy te voy a recomendar 5 juegos con un estilo gráfico que te va a transportar aquellos días en que vos agarrabas la nintendo 64 la play 1 o por qué no el sega saturn ojo con estos cinco juegos que imitan lo que es el estilo gráfico de esto de todas estas consolas y les va a encantar así que bueno comenzamos con uno de los primeros cinco juegos que te voy a recomendar que es con kits si te gustaba raima si te gustaba banshu gazu y o si jugabas al con que bad for day o todo ese estilo de juegos en la nintendo 64 o recomendadísimo este juego de plataformas espectacular que miran steam tiene reseñas extremadamente positivas es un juego de plataformas re bonito me encanta aparte el estilo gráfico es muy guste fíjense en las imágenes lo bien que está imitado lo que es el estilo gráfico de la nintendo 64 en este juego juego que sinceramente no lo conocía hasta hace poco pero que me ha maravillado tiene un diseño de niveles espectacular me encanta que ahora estén empezando a resurgir todo este tipo de juegos que imitan no lo que eran cuando los cuando los videojuegos parecían más videojuegos pero bueno no sé cómo explicarme pero es esa época en la que no sé la verdad que nos ilusionábamos con cada juego que salía y me encanta que ganan este tipo de cosas y es un juego de plataformas con una ambientación muy muy bonita con un personaje muy carismático me encanta la ambientación también porque tiene unos colores unas tonalidades de colores bastante propias así que bueno si te gustan los juegos de la nintendo 64 no te puedes perder este corn kids 64 que es lindísimo si te gustan las plataformas 3d lo tenés que jugar o jugar y ahora seguimos con alisa lo que yo disfruté este juego de survival horror es increíble mira si te gusta el primer resident evil y sobre todo los survival horror de 32 y 64 bits que vimos en aquellas consolas lo tenés que jugar o jugar es un juego buenísima con una aunque hace mucha referencia a lo que es el resident evil 1 sobre todo por el escenario es un juego que te atrapa mucho por su ambientación por una música muy muy buena hay como unas marionetas todo como unos muñecos que están ahí como endemoniados pero tiene una ambientación y una originalidad muy muy propia a pesar de hacer mucha referencia a lo que es el primer resident evil tenemos distintos tipos de armas las podemos ir mejorando con las piezas que nos van dejando los enemigos no la verdad un juego que me encantó no esperes eso si una historia de aquello ni nada por el estilo es una historia bastante básica pero con un estilo gráfico que imita muy muy bien lo que eran los gráficos pre renderizado que podíamos ver en aquella época en estos juegos de survival horror en el que vamos a tener que apuntarme con esos clásicos comandos que son como los tanques no como le decíamos en aquella época vamos a tener que buscar balas que son bastante poquitas así que tengan en cuenta eso y nada la verdad un recontra juegazo que recomiendo de acá a la china pero ahora nos pasamos de recomendar un juego parecido al resident evil algo más silent hill esco porque por la ambientación de este juego pero ojo ojo porque el golden light sinceramente no se lo puede comparar con nada porque es un juego súper súper bizarro pero que una vez que le agarras la mano es muy muy bueno y puede ser bastante adictivo es un la mezcla entre subrayal horror los juegos estos nuevos de rush light en los que vos perdés y vas perdiendo perdés algunos avances pero vas ganando en otros las pantallas siempre son distintas porque se van generando pero proceduralmente disculpen si no lo puedo pronunciar bien es un juego bastante extraño en el que vamos a tener que ir encontrando llaves en distintos escenarios como digo si perdés volvés al mismo y está bueno porque tenés mucha re jugabilidad por eso mismo no porque siempre los escenarios son distintos juego súper raro la palabra bizarro le queda poco porque porque todo lo que nosotros buscamos en este juego está todo hecho de carne nosotros tenemos que ir a rescatar a nuestra amada amada que se va a las entrañas de un mundo que no sé qué carajo es con la verdad que el juego es una fumada bárbara y las armas están hechas de carne la bicicleta está hecha de carne los muebles están hechos de carne bueno una locura en la que puedes usar distintos ítems comerte al comerte las armas para recuperar vidas no sabes si te pueden llegar a ser bien o se pueden hacer mal y nada un subar al horror súper bizarro en el que vamos a tener que buscar las llaves para poder encontrar la parte de nuestra amada podría avanzando así en un mundo que se conecta con todas las otras pantallas así que nada de un juego que recomiendo que ojo si pudiste haberlo reclamado en un epic porque yo lo tenía ahí lo me lo habían recomendado dije a para lo tengo acá en épica así que por ahí lo tenés ahí y lo podés jugar directamente en la en este en epic games así que bueno con el line un juego con eso con ese estilo gráfico muy de 32 bits con una base muy bizarro lo tienen que jugar porque es bastante inexplicable el juego así que bueno lo dejo ahí como una recomendación y ahora seguimos con lunis thais bueno lunis thais no sé si se pronunciará así ustedes no están siempre me corrigan en los comentarios sigue igual lo estáis un juego que para mí imita más lo que sería la consola sega saturn porque porque este juego como que se respira a sega por todos lados primero porque el zorrito esto el zorrito este que manejamos tiene una jugabilidad más parecida a lo que sería a los son in adventure a ese tipo de juego un poquito más lento más pausado el juego haciendo más hincapié en el plataformeo pero con sus zonas también de velocidad juego muy muy colorido con esa música también muy muy para que parece compuesta se acuerdan por esas canciones que hacía sega en sega saturn o cuando las hacían drinkas no la verdad un juego muy muy bonito con un diseño artístico también muy muy lindo uno diseño de niveles que la verdad me gustaron mucho vamos a tener que saltar bastante pegar a los enemigos mucho plataformeo no un juego sinceramente que te va a llevar a la época de esa que jugamos tantos plataformas 3d en la play 1 y en sega saturn sobre todo en sea saturn porque como digo no sé por qué pero el estilo gráfico la música y el personaje me recuerda más a lo que podía llegar a hacer sega así que nada un muy muy lindo juego está también lo he visto en este también con críticas extremadamente positivas por algo debe ser así que nada juego muy muy divertido que te va a transportar a esa época en que jugabas a juegos plataformas 3d y seguimos con el último pero no menos importante que es crowd country que es un juego que salió recientemente y es la ambientación de este juego es lindísimo lo había jugado hace poco en el canal para para mostrarlo yo sentía que lo tenía que mostrar sí o sí un juego que imita lo que es el estilo gráfico de los primeros resident evil y lo que es el diseño de los personajes a los del final fantasy no se tiene una mezcla muy rara pero que es súper absorbente un juego con una ambientación espectacular que te va a recordar muchísimo lo que eran los survival horror de 32 bits un juego por ahí que me hubiese gustado que tuvieran más dificultad porque a ver está muy bueno el tema de buscar las balas la ambientación es tremenda a ver si tuviera que redondear esto este juego es un juego que no le daría menos de un 8 un 8 y medio es espectacular por ahí lo que le faltó el juego es un poquito más de desafío porque los enemigos son bastante fáciles de esquivar te tiran tener bastante balas también para juntar pero bueno un juego que hay con sus puzzles con su combate también hay como se dice con este control tipo tanque pero súper recomendadísimo un juego uno de los mejores juegos que jugué en este último tiempo no más le falta un poquito más de desafío como digo pero bueno un juegazo en fin así que bueno gente no estamos viendo el lunes que viene con un nuevo vídeo en el cofre los videojuegos y espero que les haya gustado tu juegazo que les estoy recomendando chao gente que anden bien